Sí, bien, bien, bien. Eh, profe, pero falta uno. No, ya salieron, ya hay tres. Ya, yo salí, entró Craig. Te falta un lateral como yo. ¿Eh? Te falta un lateral como yo, eh. Yo sé que yo te hago falta. Entró Craig, no ha jugado. Yo sé que yo te hago falta. No, no, no hay problema, no hay problema. ¿Está dentro? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está acá? Ahí, ahí. Sí, se vio la barrida. ¿El audio se graba? También, pero se quita. No te preocupes. Hubo una que falle, luego. Se me fue con un segundo. No está viendo al lateral. Ahí tenía tu A.M.L.T.O.L. Y la viste al medio. ¿No es la? Sí, y la perdieron. Ahí, 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 adelante. El humilde estaba aquí. Cuando hicieron la jugada que dieron el pase de profundidad allá, que fue con la última. El humilde estaba solo aquí, pidiendo. Y yo estaba atrás. Ajá, y la viste al medio. Todavía. Pero, como no nos estaba presentando, no me llegó el punto y no me llegó, por eso se explotó bastante. Sí, pero tú lo tomes en cuenta y ya. Un poco resultaron, pero después se fue bien. Y ahorita van a acoplar el mejor. Pero tenemos que hacer los bloques. Sí, y el liberal. Aquellos están esperando el balón arriba de ustedes. No más se ve cuando quiere, claro. Ellos están van a ver. Y no nos estaban presentando. No nos estáis en bloques. 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 Vaya, vaya, vaya. Súbelo, súbelo, súbelo. Súbelo, súbelo. Ahí la pierde, ahí la pierde ya, ahí la pierde. No a mitad, claro, ya. Ya. Vuelvo a recuperar. Súbelo, súbelo. Súbelo. No retroceda, ahí, ahí, ahí. Llega Diego, cierra, cierra. Seba, al medio, seba. Que no salga. La pierde ahí. La pierde. Ya, llega, llega. Súbelo, ese más pierde. Vamos, mira, mira. Vamos a sacarlo de atrás. Sácalo de atrás. No hay juego, mira, no hay juego. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Eh! Bueno, 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 dale, Santoni. Con dos mala intención. Ya, ya hasta flama el huevo. Vamos a patar. ¿Dónde, Andrés? ¿Dónde, Andrés? ¿Tú le gustó mejor? ¿Sí? Sí. ¿Quién era el Manuel? Sí, ese hermano por acá va a la delca. ¡Dónde, Diego! ¡Dónde, Diego! Entonces, hay doscientos que llegó. ¡Ven, Diego! ¡Antoni, que llegue, que llegue! ¡Arebote! ¡Que me doy a la espalda! ¡Vamos! 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 Un poquito el día! ¡Sale, Chicho! Volvió a los políticos, andaban todos los trabajadores para atrás. ¡Seguro! ¡Sí! ¡Linda! ¡Eso es, bicho! ¡Sí, hasta que empezó la liga! ¡Vos, un problema! ¡Venga, venga! ¡Por qué razón me dio que no muerda! ¡Venga, salvia! ¡Venga, salvia! Pues salí de vos y... ¡Venme! ¡No, no! ¡Estaba un tiempo con todo esto! ¡Veníte, eh, Chico! ¡No, no, no! ¡Esta es la cuestión! ¡No, no, no! ¡Eso no sabe! ¡Eso no sabe! ¡Eso no sabe! ¡Eso no sabe! ¡Isto es donde se va a homear! ¡Uy, tú... ¡Ah! ¡La otra es tuya! Desayuno Desayuno Para poder La gente Y Desayuno Vamos a ver si hay portero, hay que probar. ¡Vegale! ¡Claro! ¡Bueno, Ángel! ¡Eh, eh, medio, medio! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Está a su derecha! ¡Se encuentra que el puesto está cortito Miguel! ¡Miguel! ¡Aforja! 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 ¡Aforja, compañeros! ¡Aforja, compañeros! ¡Aforja, compañeros! ¡Aforja, compañeros! ¡Aforja, compañeros! ¡Aforja! ¡No se la va! ¡Vamos, esper peroлиro! ¡ animation! ¡Aforja, compañeros! ¡Aforja, compañeros! ¡Metela! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Buen centro! Como yo grabo esto? No se ve... Está agarrando aquí... Móvenlo, móvenlo. ¡Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo! ¡Muéltalo, métalo! ¡Muéltalo! ¡Hay que meterla, hay que meterla! ¡Muéltalo, Tefano! ¡Muéltalo, Tefano! No, él no volvió. ¡Míctor, venga! Él se fue conmigo allá un año. ¡Mamá, mamá! ¡Mígalo, mígalo! Él estaba un poco desanimado. ¡Sí! ¡Bien, Chicho! Él quería, él quería muy bien. No fue motivado. Tienen que decidir una línea. ¡Me damos igual nosotros! ¡Muéltame! 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 ¡Ya, ya, ya! Una carrera. Colter Right ahora van a estar con un keer tocado Khalistan. Ahí lo te dan. ¡Como el ejemplo. ¡No! ¡Es el malo que la haga hay por aquí. ¡No! ¡Muéltame! ¡Mue動! ¡No! ¡M率ito! ¡M Dübel Fulg großen! ¡żenia de 2018! Fue penalti, va Migue Fue penalti, va Migue No, es broma Fue penalti, hombre Penalti, abuelo Penalti, abuelo Fue penalti, o research Fue penalti, base Fue penalti, base Fue penalti, base Test Fue penalti.... Bess Fue 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 penalti Migue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!